Cuando vos ves el mosquito en tu casa, muy probablemente el credo está en tu casa. Es decir, el 60% de los casos cuando ves un Aedes en tu casa es porque tenés el credo en tu casa. Y el otro 40% puede estar en un vecino, pero no más de 40 o 50 metros de distancia. Y no pensar tanto en el Sanjón, en el Aedes tiene la particularidad que pone los huevos siempre en recipientes y en la pared de los recipientes. Y siempre en el límite superior del agua, es decir, generalmente no toma contacto con el agua. Y por eso es difícil encontrarlo así al aire libre, así como en el medio de la nada, como pasa con otros mosquitos. Lo que tiene que ver con dengue siempre está asociado al vector. Es una enfermedad que se transmite por vector, en este caso por el que lo transmite es Aedes aegypti. Y bueno, y eso hace de que como todo mosquito tiene un comportamiento básicamente primavero-estival. Y es decir, puede tocar un inicio del invierno, es decir, está muy relacionado con la temperatura. Y bueno, entonces siempre las temporadas se toman como primavera, en este caso era primavera 19, verano 20. La verdad que tuvo un pico muy importante. Argentina superó un récord que había ya histórico, es decir, una cantidad de casos que se había dado en 2011-2012. Y llegamos prácticamente a 60.000 casos a nivel país. Nosotros arrancamos de 18 casos y superamos los 100. Es decir, la capacidad de contagio que tiene, o es decir, la capacidad de que una persona por ahí que está infectada, si no cumple con el aislamiento correspondiente. Y bueno, por eso nos pasó que en algunos lugares hubo barrios donde aparecían en forma así intermitente, prácticamente no se cortaba. Es decir, cuando se completaba el aislamiento de un caso, aparecía otro y así sucesivamente. Llega el paciente y bueno, con síntomas que son compatibles con dengue, es decir, dolor de cabeza, dolores musculares, retrooculares, cansancio, fiebre, a veces vómitos, diarrea. Generalmente no tiene síntomas respiratorios, es decir, que te diría casi más del 90% no hay síntomas respiratorios. Entonces eso hace presumir de que puede estar justamente cursando dengue. Entonces, bueno, se pide justamente una prueba de laboratorio y bueno, y en caso de ya a partir de ahí, cuando ya el caso se consigue, un caso sospechoso porque reúne todas esas condiciones, se procede el bloqueo. El bloqueo es la recorrida de la manzana donde está el caso y nueve manzanas alrededor, se hace un radio de nueve manzanas en total, donde los agentes sanitarios recorren esas nueve manzanas, visitan a todos los vecinos, le explican lo que yo estoy contando ahora, es decir, cómo se manifiesta la enfermedad, qué características, los alertas, si en caso tienen fiebre, concurran a un centro de atención para ser justamente controlados. Entonces, también se los insta a que hagan una descacharrización, es decir, que saquen todo posible creadero de mosquito y bueno, en caso de que se confirme el caso, se procede a hacer una fumigación. Un solo paciente confirmado, que ya está recuperado, así que en este momento estamos en cero.